derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión venimos a mostrarte lo que es el séptimo y el tomo final de la opina de la edición deluxe que publicó en argentina la editorial panini que te digo es una edición doble es una edición de puta madre y que por fin por fin por fin ha llegado a publicarse por fin tenemos el último tomo así que vayámonos derechito al vicio para cerrar de una buena vez por toda esta historia este clásico del género x del género harem del género de la comedia romántica del anime del manga de tu vida y de todo lo que es japón ahora sí vayámonos derechito al vicio porque exageramos claro que no que nakamatsu plantó lo que serían las semillas o la estructura narrativa del harem en su mayor complemento a porque exageraba pero bueno van a ver que muchas series futuras a partir del 2001 a partir del final de la historia de la opina empezaron a tomar la misma estructura narrativa para hacer sus buenas para sus arems básicamente pero bueno que nakamatsu no nos planteaba solamente en la opina una historia amor una historia de romance sino una historia sobre la búsqueda del sueño personal del protagonista y si es este en realidad en la unión con la pareja que tanto buscaba o algo más o si ese algo más compensa el amor que puede surgir entre sus protagonistas y bueno además de darnos lecciones sobre qué otro tipo de personajes secundarios hay en estas historias bueno pero primero disfrutemos lo que es la portada del tomo número 7 y mientras ustedes disfrutan lo que es este efecto burbujeante con acá el delineado de la protagonista de la hermanita de keitaro vamos a contarte que este vídeo ha sido patrocinado por bolitas chocolatadas las for la verdad que hace poco que las veo en el supermercado y no tengo idea de dónde proviene la fábrica no tengo idea de quién las hizo pero vamos a disfrutarlas y gozarlas como nunca como diría tanos pero bueno ya disfrutaron lo que es la portada ya vieron a la hermanita de keitaro y vamos a ver que por dentro sigue la misma imagen al estilo anotador al estilo agenda pero es no es una agenda ni un anotador cualquiera es una agenda de alguien chico o es acaso ese tipo típico agendas que uno encuentra cuando está estudiando o cuando está anotando el ingreso de los integrantes vieron cuando te metes en un hostel te metes en una residencia antiguamente no habían computadoras usaban agendas pero bueno esta historia es del pasado lo opina vamos a abrir un poquito como habrán visto en el tomo anterior en los tomos anteriores naru segawa fue a buscarlo a keitaro para que no se perdiera la oportunidad de ingresar en la universidad de tokyo en la todai entonces empezaron a tener una relación mucho más cercana empezaron a tener ser pareja por fin pero qué pasa el resto de las chicas el resto de las chicas como que todavía se sienten se sienten más afectados porque empezaron a revelar que ellas también sentían algo por keitaro entonces motoko que acá la vemos acá bañándose bastante despistada ella había arriesgado su mano su papel su rol como líder del dojo de su familia para quedarse estudiar acá para ser libre para no terminar casándose como su hermana pero acá conoce el amor y se enamora de keitaro porque quitaro después su viaje de tres años ahí puliendo piedras y puliendo esqueletos en va en realidad son vasijas en esta serie son vasijas puliendo vasijas en el extranjero como que se hizo más capos hizo más grosso se hizo más atractivo para todas las chicas entonces motoko quiere pelear por el motoko quiere cagarlo a besos pero sabe que están saliendo con arusegawa sabe que incluso acá no sé agua que está saliendo con quitaro todavía lo sigue golpeando como si fuese un pajero como si fuese un pervertido pero bueno entonces acá la cabeza de motoko está en otra porque ha repetido el ingreso para entrar a la toda y ahora tiene que estudiar de nuevo para poder ingresar este año pero como no puede pensar como no puede estudiar pensando en el amor se saca 0 0 por ciento y eso va a ser que no pueda estudiar no pueda tener el amor de su vida entonces qué carajo va a ser dice no puedo ser una espada china no puedo ser un estudiante pero todavía sigue pensando y lo besa lo ves ahí cuando los demás ya de un golpe entonces acá aparece la hermana mayor de motoko la hermana que anteriormente ya había entrado acá a la residencia al hotel de ellos para poder llevársela a su casa y ahora como que cree que ella sigue siendo una estudiante universitaria que ya ingresó sin problema ya que motoko no le contó a nadie de su familia que había reprobado y es muy estricta la hermana la hermana le había dejado su lugar para que lidere al grupo para que se quede con el dojo familiar entonces no la quería no la quiere acá ni vagando ni la quiere tampoco haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con la familia pero bueno acá vemos entonces a la hermanita de la hermanita de queitar o que le comparte un par de ropitas para que para que puedan salir un poquito para que sea un poquito más femenina y bueno motoko como que no está acostumbrada a la ropa sexy a la ropa suelta la ropa más 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 femenina entonces no sé no se cree cuando le dicen que está linda no se creen que cuando le dicen que se ve bien pero bueno le va a pedir ayuda al final a quitar o para que le para que le pueda enseñar cómo entrar a la universidad y él dice tranqui yo tardé como tres años en entrar vos también puedes pero bueno acá ella le muestra un poquito de piel quiere acercarse un poco más se le cae encima pero bueno la hermana termina enterándose que todo ha sido un engaño que ya no ingresó a la universidad que sigue siendo una ronin recuerden que japón se le dice ronin a los que no ingresan en él a los que no ingresan a la universidad los que no están estudiando como que la tienen muy fija de que sí o sí tienes que ir a la universidad y eso entonces motoko en vez de suciarse se corta el pelo y decide hacerse monja ya que no pueden estudiar ni ser la dueña del dojo pero no todos los demás lo para la paran para que no cometa una locura para que no se largue de la residencia incluso acá quitar o le golpea con la espada china con la espada legendaria del dos va de la residencia y ella se caga a llorar se larga a llorar frente a queitar o que quitar es inmortal y todo pero si lo golpea se noquea y quitar o le va a dar de todo para que pueda seguir estudiando le va a enseñar enseñar y enseñar pero ya solamente quiere un besito y acá se lo roba le roba un besito a nuestro quitar o pero bueno la hermana no quiere que sea una boluda no quiere que pierda el tiempo entonces se ponen a pelear a pelear para ver si se queda o no en la residencia y bueno acá tiene una ropa un poquito más sexy es una ropa que le dio la hermanita de quitar o y que activo le cambia totalmente la imagen porque ahora tiene el pelo corto sigue siendo ruda pero se viste un poco más sexy es mucho más libre es mucho más empoderada es mucho más motoco que nunca pero bueno al final la hermana como que lo la perdona dice después de confesarte lea este chico como que ya tiene las cosas un poquito más en claro entonces te voy a dejar mi pajarraco este fénix de la familia y te vas a quedar a estudiar ahí hasta que puedas ingresar a la universidad pero bueno al final motoco que le reveló lo que sentía a queitar o como que termina diciéndole bueno ya sé que está saliendo con el cegagua no te voy a joder más pero al menos ya sabes que me gustas pibardo pasamos al siguiente capítulo el siguiente capítulo donde quitar o todavía tiene en la cabeza la promesa de que si entra junto a la toda y con la persona que quiere va a ser feliz para siempre pero esto es exactamente lo que no lo sé de agua quiere quieren ir sí o sí a la toda y entonces quitar o apenas se levanta y bien animado de la cama dice che vamos a decirle a narsega o vamos a la universidad y ella se está vistiendo diciéndole a por qué te pego si somos pareja pero bueno ella que tiene la idea de dale vamos a ir a la toda y ve como motoco se le mete en medio como motoco no quiere dejarlo sola como motoco empieza a tirar indirectas para que pueda sacarse la narsega agua de encima pero ahí vemos a mira ahí vamos a caola vistiéndose en modo adulta cuando nos dice que dentro de poco va a venir la luna roja la luna que la hace transformarse en adulta vieron que quedó ese episodio recolgando ese episodio de desarrollo de motoco como posible waifu quedó recontra colgando en la serie hasta dentro de poquito ya esperen esperen nada más que ya le mostramos pero bueno qué pasa qué pasa entonces con el hijo de kuchi esperen un segundo pasa algo acá con shinobu que shinobu se da cuenta de que narsegawa está saliendo con kitaro que motoco ya le tiró onda entonces ella queda como bastante atrás bastante sin poder tirárselo encima y cada hora dice te voy a dar ropita para que puedas pelear contra él te voy a dar la bomba hecha de batalla para que puedas confesarte le pero bueno mientras todos están ahí hablando perdiendo el tiempo básicamente reciben un mensaje recién un mensaje un fax sobre el futuro de la residencia y mientras tanto ahí está que itaro con el segawa saliendo paseando para poder llegar para poder llegar a la toda y las otras disfrazadas que no quieren que quitar termine llegando a la toda y con con su naru segawa se visten acá de las ladronas enmascaradas dios bien al estilo super sentais cada una pero bueno hay shinobu se le tira encima si no uno quiere que se vaya si no todavía no le puede decir que lo quiere pero ellos se van a ir contra cualquier de cualquier manera pero de la nada de la nada va a caer el señor zeta el señor zeta que ya en algún momento a naru segawa le gustaba ahora ya no tanto dice para pibardo pasa algo re heavy me tenéis que acompañar que justo ahora que me tengo que ir a la toda y con naru segawa si nos están persiguiendo a unos zeppelins y acá te digo es que donde todo se va al carajo donde ya reflashea pero siempre que aparece cita siempre que aparece zeta se va todo el carajo entonces antes de que naru segawa se cree con que itaro y sean felices para siempre ella se termina diciéndole che que itaro llevame no te voy a dejar solo bueno dale subí y le sube la bombacha entonces naru segawa se queda ahí nomás que itaro y se larga que itaro y justo está ahí la tía haruka que dice para que itaro no te vayas la abuela jinata viene la dueña del dos va de la residencia la abuela jinata les envió un fax donde dice que itaro solamente puede poseer la residencia cuando ella vaya a visitarlos si es si él está acompañado de una novia de una comprometida alguien con quien se va a casar que juntos van a heredar todo lo que es el inmueble entonces acá bueno las otras pibas en para 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 hacer que el control inmueble y no quieren que las rajen entonces si todos van a tirarsele encima a que itaro para ser las próximas dueñas de la residencia claro que sí imagínate ser pareja del dueño no pagan nunca más en la vida pero bueno también porque algunas les gusta entonces todos van a ir a perseguir a que itaro van a perseguir a zeta que se fue a una isla recóndita para poder llegar a tiempo a ver a la abuela jinata y ser la waifu del protagonista decime si este no es un motivo muy importante y se van a la isla de mol mol pero bueno naru segawa que es la última enterarse en todo dice bueno no tengo que ir a buscar a quitar o si él se fue en vez de que hace conmigo es porque no le importó tanto segundo ese fax seguro ese fax es una broma pero la tía haruka dice no no es ninguna broma en una semana va a venir la vieja y ahí vemos a mutsumi aparecer de nuevo contándole dónde es la isla del mol mol el reino de mol mol que tiene una ciudad llamada todai es decir si alguien llega al ato que plato es hijo de puche si alguien llega a la todai junto con que itaro seguramente se cumple la promesa de que va a ser feliz para siempre la promesa que inició toda esta historia entonces ahí naru segawa es nada no es que le vaya a pasar nada pero en el segundo acá está como bastante pensativa está como seguramente está como muy insegura pensando que quitar en cualquier momento si otra piba le da o le tira onda le da levante él va a agarrar viaje y la va a dejar o la va a meter los cuernos como bastante insegura nuestra pequeña naru segawa pero bueno entonces acá está canaco y las demás tratando de perseguir a z está tratando de perseguir a nuestro a nuestro querido que estar y se van a la isla de mol mol que es esta isla medio paradisiaca acá miren cómo cambiaron de ropas todas todas tienen un nuevo rediseño acá la tenemos toda resex y con el pelo más recogido canaco está un poco más tapada vemos acá a motoco un poco más más adulta si no sigue con ropa de colegiala y bueno y bueno la otra sigue con ropa de siempre pero ahí entonces le van a dar unos elefantes y van a perseguir al señor zeta cuando se encuentran a quitar o de una le empiezan a tirar onda de una le dicen chada le acompañan a la toda y a las ruinas él y se sueno como si nada las otras que acá pasa algo raro porque me quieren acompañar todos que es ese fax del que hablan que lo que es lo que pasa acá pero bueno canaco lo va a tomar ahí apresado y se la va a llevar a la isla a la toda hay pero todas las minas van a empezar a pelear por él y acá le dice de una pero si quieres hacer cosas chanchas yo te puedo enseñar bastante bien pero en un segundito que me fijo la música de fondo mientras disfruten esta imagen este primer plano de quitar o y mitsune es como la más adulta la que solamente quiere agarrar viaje porque es un poquito interesada y porque sabe que quitar es un buen chico pero si no gusta como la más enamoradiza si no uno recuerda cómo era nariz el agua cuando tenía menor edad y se enamoró del señor zeta más o menos están en esa misma posición pero bueno acá vemos entonces como la otra pibarda resulta ser la la princesa de la ciudad de mol mol del reino de mol mol y todos acá los tienen como los toman de rehén y ella le dice para yo soy la princesa y en realidad me quiero casar con quitar o para que se vuelva el rey de esta civilización que como vayamos nos corriendo a las ruinas de la toda y dice y bueno están los dos jugando al ajedrez están todos retranquis la otra piba le dice che dale vayamos a casarnos no como que querés casarte no ves que soy un estudiante mediocre esto no tiene ningún esto no tiene lógica acá hola pero no no importa ya está vamos a festejar y todo todos quieren que nos casemos dicen y que los preparativos y tiene acaso su guardaespaldas pero bueno el reino de mol mol que es el reino de caola tiene un montón de armamento tiene un montón de ese feliz de guerra encima entonces están dirigiendo hacia las ruinas de la toda y con todas las pibas acá todas apresadas hasta que llega narusegawa con mutsumi y con la tía haruka para encontrar a azeta y decirle en qué lío nos metiste chabón esto es tu culpa y él dice no claro que no yo vengo acá para arreglar las cosas narusegawa está pendiente que donde se llegaron a mi kaitaro y se va a dirigir volando en tortuga si tiene tortuga voladora hasta el zeppelin pero bueno una vez más ya dentro del zeppelin va a tratar de encontrar a que itaro mientras que itaro está ahí en los brazos de caola que ella le dice dale si me caso con vos podría seguir viviendo con ustedes y así se cumpliría mi primer sueño o sea que habla no quiere quedarse sola que ahora quiere estar con todos sus amiguitos y jugar y divertirse pero bueno toma que itaro de rehen y también le dice hagamos cosas chanchas y él dice no para no me tengas así esclavo sexual sos una pibarda repibarda y narusegawa sale al rescate diciéndole te vine a salvar que itaro dale vení conmigo y se lo encuentra ahí con la pibarda dice no para sos un pedófilo no puedes hacer eso y los otros pies están ahí también tranquilo cabina tu hermanita salvarte dice canaco pero bueno ahora todos están contra él por la escena que acabaron de ver y la cosa es que narusegawa sigue tirando sigue con el tire afloje diciéndole no te puedo dejar de un minuto que ya se están echadas con otras no me querés y sin querer cae por la borda se está por remorir pero que itaro se tira a rescatarla se tira con un paracaídas para salvar el corazoncito de narusegawa para salvar su relación también y ambos caen caen y caen caen mientras sigue cayendo el zeppelin alrededor pero qué va a pasar que va a hacer caola con todas sus amigardas que hacer caola tratando de perseguir a narusegawa tratando de perseguir a zeta también que está ahí perseguido aunque todavía no explican por qué es que él está siendo perseguido por toda la nación de mol mol lo más interesante es que la nación de mol mol tiene una descendencia directa de la isla a la que ya fueron anteriormente con zeta en la isla donde reinaban las tortugas gigantes y bueno una vez que se encuentran en la toda hay ven que todo el turismo que hay ahí es alrededor de la felicidad que tienen las parejas de la felicidad que van a conseguir estando ahí juntos y entonces siguen camino hacia las ruinas hacia las ruinas donde está zeta pero bueno narusegawa le dice al señor zeta míralo a este pibe está todo el tiempo ahí excavando cosas no le importa un carajo mi relación retóxica la narusegawa y se talice ejeje si a vos te gusta un pibe así te tienen que gustar las cosas que le gusten si al pibe le gustan comer las bolitas chocolatadas de la fox lo tenés que querer así si al pibe le gusta hablar con funkos lo tenés que querer así si al pibe le gusta may valentán lo que lo tenés que querer así eso es amor nena tóxica pero porque se largaba así pero bueno ella le dice a para vos es fácil porque vos sos igual que él estás rechamullando ustedes se chamullan siempre entre sí pero bueno te tienen que gustar ese aspecto infantil de él dice ah bueno tenés razón tenés razón y mientras tanto la tía haruka está viendo los vestidos de novia las tías haruka se está probando un vestido y bueno mientras tanto están todas ahí preguntándose por qué es que me perseguían las chicas entonces la tía haruka le presenta el fax donde le explica que va a perder la casa va a perder la lo que es la residencia si no aparece con una waifu lina y vamos a ver que se queda a solas con nuestra naru segawa un ratito nomás y ella le está tirando onda le está tirando onda para dar el siguiente paso porque vieron que esto es muy recuerden que esto es muy de la época antigua ahora todo se va a los chapes ahora todo ya en directo de tindereo y listo y ya estamos pero no acá hay una cosa una relación de por medio naru segawa quiere concretar con quitaro para que no la deje por otra para que no se deje engañar por otra y para que tenga ventaja sobre cualquier otra pibarda pero en fin naru segawa le tira onda y el pibe no entiende no casa la indirecta no sabe que quiere darle entonces le da besitos se corta ahí y la otra dice che esto es todo está repajero esto es todo yo quería hija no quería un poquito de amor le dice pero bueno él le dice para eso soy re tranquilo es lo que quiere que vayamos a la toda y juntos y vivir por siempre con vos la tía haruka me dijo que te dijera la verdad que me encantas que me gustas que eso es lo que más quiero y que me quiero casar con vos entonces ella dice más sos un boludo no tenía que decir eso yo quería otra cosa yo quería otra cosa pero bueno también se sonroja por toda esa declaración de amor hasta que aparece el mega tama robotizado acuático de caola recuerden que cada una arma diferentes armas tecnológicas a dios que un personaje entonces cada una dice te voy a atrapar con el poder de la ciencia para que seas mi novio y la agarra anal sega hoy la toma de ren entonces ahora sí que está no tiene que ir y perseguirla para poder salvarla y acá el señor zeta le agarra con una cuerda diciéndole sostente pibe y la guerra del cuello por los aires para poder llegar hacia narusegawa igual no importa quitar es inmortal no claro que sí entonces siguen de largo con el viaje caola está ahí ahora caola utiliza mitsune como su capitana del barco como la capitana de su nave o sea mitsune y las otras chicas ahora se unieron a caola para poder raptar a quitar o y alejarla de narusegawa y acá vemos a motoko vestida de hombre o sea vestida con un traje basta con smoking con un sombrero bien pero bien adulta está rico pado de motoko como le cambiaron la ropa en este momento en este tiempo pero ya le sigue diciendo ya sé que te que estás de novio con otro pero te quiero pibe te quiero por eso quiero ser tú no sé tomante o morite no sé eso y le pese a tirar espadazos pero bueno quitaron dice la verdad es que vos también bien me gustas mucho te requiero pero vamos a narusegawa y entonces como que quedan ahí no pelean más y se corta la batalla pero mitsune no va a dejar las cosas tan fácilmente va a enviar a sus otras compañeras a sus otras aliadas para poder detenerlo y acá si no hubo le hago el paso por la espalda lo tira lo encierra le dice ya sé que vos querés a naru todos sabemos que ustedes tienen una relación pero yo soy tan tontis que no lo puedo no lo puedo entender no llores y no hubo le dice no llores y no hubo que se la pasó llorando en toda la serie pero bueno al final después llorar un ratito después que le dé un besito en el cachete y le pida perdón después que la trate como una mujer según ella dice se larga larga a quitar o y quitar se encuentra con canaco nuevamente con su hermanastra que le dice yo no me pienso rendir que itaro bajo ninguna circunstancia o canaco aprovechemos el momento para dejarnos llevar por este insistoso amor prohibido porque te comportas igual que las demás porque me hace esto a mí le dice ella y bueno se larga y llega hasta la habitación de narucegawa que está acá tratada está atada como si fuese un bondage barato pero bueno las otras pibas de seguridad ni mitsune lo van a dejar sacarse la narucegawa tan fácilmente y se están acercando a las ruinas de la todai y el cielo se está poniendo rojo por la luna roja y la ruina lo que tienen de especial es que solamente se va a abrir esa habitación esa ruina especial donde se unen los enamorados solamente cuando cae este sol cuando se cae este crepúsculo rojo pero al final aparece como jefe final caola armada en megatama mt número 5 para pelear contra que itaro al final las otras waifulinas canaco motoko y shinobu se van a unir en la pelea para salvar a que itaro al final se cambiaron de bando nuevamente pero que habla se le tira encima le da un besazo trata de tenerlo por su cuenta que itaro aprovecha para salvar a nuestra canaco aguarden un instante que tengo que cambiar el vídeo de fondo porque ahora estamos por subir un nuevo videazo de random de pool comics para youtube listo en unos minutos lo subimos y lo pueden encontrar en nuestro canal pueden buscar el usuario de miguel masters o rds cine pero bueno sigamos con esto el señor zeta va a ayudarlos el señor zeta va a intervenir y tanto naru sega agua como que itaro van a meterse en las ruinas pero las otras pibas lo quieren detener entonces dicen para después de todo lo que pasó después de todo lo que te dijimos solamente puedes seguir acá acompañado de la chica que te gusta la chica que amas tienes que elegir tienes que elegir a tu chica le dice shinobu que por fin se ponen los pantaloncitos cortos para hablarle seriamente y vos a quien vas a elegir vas a elegir a shinobu a motoko a mitsune vas a elegir a narusegawa insegura de narusegawa o vas a elegir a kanako kanako que se viste ahí todo como re atrevida debajo de esa ropita entonces ahí tenés a todas las waifu linas las waifu linas que han peleado por el corazón de keitaro a lo largo de todas estas páginas y keitaro que supuestamente sentía algo por todas pero que amanecer agua se está por tirar a shinobu shinobu le dice no para no 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 te me tenés que elegir a mí queitar o perdón shinobu se está por tirar a motoko y la piba le dice no pasa de largo a kitsune y se dale campeón buena suerte a kanako le está por tirar el canal que dice dale comportarte que itaro y al final lo hice al revés no pasa el siguiente termina con el ocebo pero que te pasa el chabón que estaba por pasar por todas antes de por narusegawa no creo que sea la opción más lógica pero igual igual vos a ni hubieses elegido hubieses elegido a todas pero en fin al final elige a narusegawa esto la hace recontra feliz y juntos van a pasar hacia las ruinas pero qué pasa en las ruinas esperen que mejoró un poco la cámara se encuentran con seitar o va con zeta y está realizada perdón chicos pero tengo que llegar antes de ustedes y ellos dicen no nosotros que tenemos que pasar antes y pelea contra el señor zeta se ponen a pelear a la par porque sus habilidades ya son mucho más grandes pero no lo sé agua dice no para tenemos que dejar que ellos pasen para que se pueda casar con la tía haruka pero cita no cita lo que yo realmente quería era devolver un tesoro que estaba haciendo buscado por el reino de mol mol un tesoro por el cual ellos creyeron que lo había robado y por eso lo tenían persiguiéndolos por todas partes con zeppelins pero él explica no yo lo encontré en un lugar con mi antigua waifu y por eso lo tenía que encontrar y devolver y esa era la misión que él tenía desde hace tiempo y una vez que ya cumplió con ese compromiso por fin se va a poder casar y vivir felizmente con la tía haruka pensar que nosotros tenemos mayor edad que haruka que loco no pero en fin entonces al final cuando está por darle la chance a narusegawa y a kitaro y que vayan a la a la ruina de la todai ellos le dicen no tenés que ir vos y la tía y así se casan y ella dice que esto es muy pronto y un suministro no te preocupes te traje todo te traje una tortuga voladora te traje tu vestido y te vamos a hacer una fiesta y acá por un minuto caola se transforma en la versión adulta que habíamos visto antes y le dice ustedes tienen que ahora ser felices y pasamos directamente a la celebración del casamiento la tía haruka está redivina revestida casándose con el señor zeta y están los dos juntitos con un beso vuelven a revivir su relación y ahora son una pareja feliz y contenta pero bueno entonces ellos dicen adiós haruka estaba preciosa pero ahora que vamos a hacer los dos bueno vamos a ir a la todai juntos vamos a hacer eso eso que tanto quieres eso que tanto buscas eso que tanto quieren las guachas lo van a hacer pero qué pasa al día siguiente al día siguiente parece que en el luce agua se quedó dormida y no hicieron eso quedaron por la mitad se mataron a besos y nada más lengua 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 larga pero nada más entonces al final recuerdan che para tengo que volver a la residencia sino la abuela nos va a matar nos vamos a quedar sin la residencia y mutsumi que tiene todo encima dice claro me imaginé que iba a pasar esto así que les traje los pasajes a todos larguemos de esta isla y vayámonos a la civilización pero la tía haruka va a quedarse un rato con zeta se va a quedar con zara para vivir juntitos como una familia normal entonces le se despiden le dicen que la pasen re bien y juntos se toman el palo hacia su ciudad y zara por fin tiene una familia con completa completita por fin ahora va a ser feliz pero bueno naru sigue al lado de kitaro y parece que todo podría terminar tan fácilmente pero todavía falta medio tomo disculpen si esto tarda demasiado así que aceleremos un poco se van a ir a buscar a la abuela ahí le hace una declaración enorme de amor pero la abuela no se encuentra parece que la abuela se tomó el palo la abuela está de viaje en otro lugar entonces todo su agonía que tuvieron juntos fue al pedo pero cuando se están por ir a la toda ahí cuando cruzan esa puerta para ver si van a ser felices para siempre queitaron le gritarán el ciego agua esperando que sean felices dice que te quiero y van a ser felices pero mutsumi también pasó al mismo tiempo y acá le llaman más por teléfono la abuela la abuela que dice ah quitaro como estás quitaro te tengo que decir quién es la chica de tu sueño la chica que te hizo la promesa desde chiquitita y no se va agua le corta el teléfono no se va tiene miedo de que ella no sea la chica de la promesa de que todo lo que estuvo en la mente de quitarlo todo este tiempo se deba a otra piba a que otra piba le haya hecho que él tuviese todo este viaje entonces ahora está insegura porque dice yo no soy la piba de tus sueños o tal vez si soy la piba de tus recuerdos la verdad es que no lo sé pero vos me tenés que elegir a mi pibe no a esa piba y él dice no no importa yo te quiero a vos lo que me diga la abuela no me importa entonces para probar su amor se van a un telo se van a un telo donde ella se baña donde están todos re nerviosos cuando están por darse masa 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 se encuentran una tortuga gigante y a la clon de shinobu recuerdan a la shinobu de la isla de las tortugas está ahí en la ciudad diciendo que itaro y se le tira encima entonces narosegawa no disfrutó nada esta noche pasemos al episodio de la carta secreta de ni amo el nombre de esta clon de shinobu vemos que regresa otra vez a la residencia con mi amo ahí al costadito pero todavía no tuvo nada de acción con el oce agua entonces todas las otras chicas de senada todavía tenemos chances y ahí está ni amo ni amo que le tiene que dar una carta especial a que itaro y narosegawa que está medio celosa piensa que es una carta de amor entonces acomode lugar quiere tomar esa carta no quiere que estén los dos solos no quiere que estén los dos juntitos acá mitsune mitsume se toma el lugar de haruka se queda con la cafetería que está en la entrada de la residencia y ahora ella es como la versión adulta de toda esta serie es la adulta del grupo ahora básicamente pero bueno está pasando la linda con mi amo están incluso bañándose juntos incluso la ve en culo incluso eso enoja a narosegawa pero naru le tiene que dar la carta a nuestro que itaro encima se le tiene encima para darle átomos y él no la toma pero incluso estando enfermo él sigue pensando en la luz de agua entonces acá es cuando narosegawa lee la carta y niamos está por ir de viaje regresa a su casa sin poder haberle hablado a quitar hoy sin poder haberle dado la carta y de repente narosegawa nos cuenta o le dice a las chicas que esa carta es como una invitación de la universidad de la isla de para que el que se o para que no me acuerdo en la isla de las tortugas para que él trabaje como investigador o como un que te puede ser como un indiana jones entonces es el sueño cumplido de que itaro pero él ya piensa que si él se va de viaje nuevo no va a saber en cuántos años va a volver y qué pasa dice bueno al menos me voy a quedar con las pibas pero no todas las pibas parecen que se están por largar entonces esto va a dejar a narosegawa completamente sola pero antes de eso pasan una fiesta juntos están en el carnaval pidiéndole que le gane la playstation 2 y ella como que no está feliz como que no lo está disfrutando realmente está preocupadísima porque que itaro acá se sacan fotos con las pibas se sacan fotos para el álbum de colección de que itaro que antes coleccionaba fotitos le tiene que decir sí o sí cuál es la carta cuál es la razón por la que apareció ni amo pero cuando regresa a la casa todas las pibas están yendo todas las pibas están dejando la residencia por razones raras entonces ahí no sé cuál le da la carta quitar dice dale tomate el palo cumplí tus sueños yo no soy más importante que tus sueños yo no te puedo perseguir toda la vida acaso nuestra relación desde que fuimos a la todai no nos daría felicidad pero no nos da felicidad entonces nos tenemos que largar tenemos que separarnos y él dice no yo me quiero quedar con vos vieja pero esta es la despedida de narusegawa narusegawa se escapa narusegawa se va aca es donde se encuentra nuevamente a mitsune kirseche se re olvidaron de mi vieja y ve que narusegawa se está por tomar el palo se va por ir se está por ir a la casa de sus viejos está por dejar la residencia jinata pero que itaro va a buscarla va a buscarla en este tren infinito donde van a matar demonios donde van a hacer una película y donde va a morir tu personaje favorito 214 Gracias.